El municipio de Sonzón declaró la calamidad pública por las afectaciones que ha dejado la temporada de lluvias en su malla vial terciaria. Deslizamientos, pérdidas de banca y terrenos pantanosos se han convertido en una constante durante los últimos días en las vías que comunican a las diferentes veredas con la cabecera municipal. Tenemos vías afectadas a los medios, a las cruces, también tenemos una situación muy difícil, las vías del Alto de Sabana, que no solamente es ir al corregimiento, sino que es también la de Reulal Arriba, la vía de Reulal Abajo, Chirimoyo, la vía del Brasil también donde se nos fue la banca. Tenemos igualmente por el lado de los manzanares, tenemos dificultades, manzanares arriba, manzanares abajo, tenemos completamente acabada la vía de San Francisco. Aquí hay que hacer esfuerzos grandes para superar esta emergencia, esta ola invernal que nos golpea mucho, porque recuerde que aquí estamos en terrenos frágiles, en terrenos de mucha ladera. A raíz de esta situación, los campesinos han tenido serias dificultades para su desplazamiento, al igual que para el transporte de sus productos y alimentos. Nos hemos visto muy afectados en cuestión de las heladas, que quema los cultivos, en cuestión de la vía que se va hundiendo la vía por partes, ya tenemos deslizamientos también en cuestión de casas. Sí, ha sido muy fuerte el invierno. Esta semana tuvimos tres días sin poder sacar los productos por el hundimiento en la vía arriba en la libertad y otro volcán que se vino al lado de allá, donde se ven afectadas varias casas que ya desocuparon. Mucho deslizamiento, mucho volcán, también nos está afectando un poco la parte productiva, los cultivos también nos está afectando bastante, lo que es el fríjol, ya nos está pudriendo por el invierno. Se pierde siempre mucho producto, lo que es el plátano, tomate y así, cultivos así se pierden siempre demasiado por falta de transporte, por la dificultad. Hasta el año pasado tuvimos las vías en perfecto estado, que el alcalde mandó la maquinaria, echaron balastro y las vías estaban súper buenas. Hoy, pues por el invierno, mucho deslizamiento ha afectado la población, pero el alcalde también ha estado muy pendiente con planación e infraestructura, con la maquinaria que esté pendiente destapándonos, que si una escalera se quedó sin vía, inmediatamente la máquina baja y bota el deslizamiento para poder la gente pasar. Con el fin de proteger, mitigar estas afectaciones desde el municipio, fue declarada la calamidad pública. En el presupuesto para el resto del año nos quedan 7 millones de pesos para vías terciarias y las inversiones, tienen que hacerse inversiones en centenares de millones, no sé. Pero bueno, vamos a darle y como podamos es no dejar a Sonzón, ninguna vía de Sonzón, que no funcione o no entre en los vehículos. Ustedes saben que tenemos vías muy importantes donde fluye la carga o viene a las galerías, a las diferentes bodegas, cargas que salen todos los días para Medellín en un número de no menos de 20 camiones. Tenemos legumbres, frutas, verduras, plátano, banano, guineo, en fin, toda la producción agrícola que sale de Sonzón, igualmente la leche. Hemos tenido problemas de manzanares arriba para que no entren los carros de la leche, para allanadas, la laguna, por ejemplo, está bloqueada, hay que ir a desbloquear. Otra de las afectaciones que viene sufriendo en el municipio como consecuencia de la temporada de lluvia se presenta en el corregimiento San Miguel, a causa del desbordamiento del río La Miel. ¡Gracias! ¡Gracias!